Tú no vales nada, no puedes hacerlo, no eres importante, esas son las palabras No pierdas tu tiempo, no tienes remedio, nunca encontrarás amor, esas son las palabras Pero hasta hoy llegaste y no quiero escucharte, tú algo más porque Dios me creó Espejo, en ti miro mi reflejo, y hoy decido verme como él me vio, a su imagen me creó Espejo, amo todo lo que veo, no soy un simple reflejo, feliz con lo que miro en el espejo Hoy decido verme como nunca me había visto, soy hijo de un rey, una réplica de Cristo Una copia imperfecta, se perfecta en su gracia con él, todo lo puedo con él, todo lo puedo Ya no miraré quién soy por lo que me dicen mis ojos, miraré quién soy por él que por mí en la cruz dio todo Y me levanto, miro mis rostros y más fuerte que ayer, su amor me levanta y para siempre en él voy a creer Pero hasta hoy llegaste y no quiero escucharte, algo más porque Dios me creó Espejo, en ti miro mi reflejo, y hoy decido verme como él me vio, a su imagen me creó Espejo, espejo, amo todo lo que veo, no soy un simple reflejo, feliz con lo que miro en el espejo Yo soy fuerte, soy amado, valgo mucho, doy a mí, soy hijo de un Dios que me ama, soy perfecto, soy feliz Nada puede detener un grande y vivo corazón, y yo si puedo, yo voy a hacerlo, hoy decido verme como él me vio Espejo, en ti miro mi reflejo, y hoy decido verme como él me vio, a su imagen me creó Espejo, amo todo lo que veo, no soy un simple reflejo, feliz con lo que miro en el espejo Feliz con lo que miro en el espejo